Estamos listos a continuar con nuestra investigación de programación en Python, básico ahora, con nuestro capítulo 27. Entonces, vamos a la página web de www.linuxcabal.org, donde vamos a elegir la liga Wikicabal. O podemos ir directo a wiki.cabal.mx, donde se sirve también. Y allá vamos a elegir la liga de cursos. Y en la liga de cursos, vamos a elegir aquí la liga de cursos de programación en Python. Y en la semana pasada, en capítulo 26, estuvimos investigando a Input 3, ¿recuerdas? Y voy a ampliarla un poco para... ¿Puede ver esta? ¿Sirve? Sí. Ok. Y tuvimos un pequeño problema, porque cuando ejecutamos el archivo de código, nos da un error, nos dice que no existió TK Inter. Y no recordamos cómo ponerle. Entonces, te dijo, ok, vamos a resolverle, y esta semana vamos a explicar cómo. Entonces, antes de todo, ¿cómo instalamos TK Inter? En Mageia, en Mageia, en un terminal, normalmente los módulos se llaman PHP, o, disculpa, Python, guion. Pero esta no. Esta, URPMQ menos A menos Y, se llama solamente TK Inter. Y TK Inter, o TK Inter 3. TK Inter en Mageia, es por TK Inter 2. algo. Porque en Mageia, el default de Python es Python 2. Pero, también tenemos Python 3, y si quieres instalar TK Inter por Python 3, debe instalar TK Inter 3. So, es porque tuvimos problemas en la semana pasada, porque estuvimos buscando a Python, guion, TK Inter, y nos dijo que, oh, que se está. Y es porque no sirvió. So, instalé A, el TK Inter 3. Y en Fedora, vas a usar tu YUM, para ver si se llama TK Inter, o se llama Python TK Inter, yo no sé. En, en las variaciones de Debian, vas a usar tu apt-get, para ver, y en YAST, SUSE, vas a usar YAST, y todos los diferentes, tienen diferentes cosas. So, instalé A, el TK Inter 3. Entonces, para revisar el código, tenemos en nuestro código, después de declarar el interpretador que vamos a usar, y después de declarar nuestra encodificación, vamos a importar, from TK Inter, todo. No sé por qué no le pusimos solamente import TK Inter, pero cualquier, diferentes maneras de escribirla. Y tenemos en clase, app, que tiene un argumento frame, que tiene una función init, que dice que él está, él no tiene el maestro, él está el maestro. Y frame.init, vas, es la clase, es la clase que vamos a usar, y aquí vamos actualmente a asignar a esta clase, a app, a un variable, mi app. Y después, vamos a jugar con él. So, mi app, master, title, vamos a declarar el título del frame que vamos a crear, porque vamos a crear una ventana. Y vamos a darle un nombre, como aquí, el nombre de esta ventana es curso de Python, programación en Python. Vamos, y nuestra ventana que vamos a crear nosotros, con la función title, que es parte de master. Aquí, aquí, y que es parte de mi app, que es aquí, donde lo asignamos. Vamos a declarar su título a mi aplicación para hacer nada. Buen título. Y aquí, aquí, vamos a declarar un max size, a declarar que no podemos redimensionarle más que mil por ancho y cuatrocientos por altura. Y aquí vamos a hacerle, dice. So, vamos a ver qué pasa. So, vamos aquí, y en nuestra carpeta de Python clase, vamos a cat, antes vamos a clear, y después vamos a cat, input, tres, ¿verdad? Sí, tres. Para mostrar que es el mismo código que vimos en nuestra wiki. Y, ¿sabes lo mismo que estaba en nuestra wiki, verdad? Sí, la clase definida, importación, asignación a mi app, lo mismo. Y vamos a ejecutarle, a ver qué pasa. Más fácil aquí. Y, ¡vroom! ¿Qué pasó? Oh, ok. Y mira, tengo aquí una ventana. Y mira, no puede redimensionarle más de cuatrocientos y no puede redimensionarle más de, bueno, es el mismo tamaño de, oh, vamos a ver. Ah, sí, sí, no podemos redimensionarle más de esta. Mil. Y, so, tenemos en ventana de, max size, ¿recuerdas en nuestra max size, mil por cuatrocientos? Y, es él. Y mira su título, mi aplicación para hacer nada. So, en Python, ellos les gusta mucho usar TK para crear sus cosas gráficos. Son otros sistemas que pueden usar. Probablemente existen módulos de Qt, probablemente existen módulos de GTK, yo no sé. A ellos les gusta TK y es porque tenemos ejemplos. A cómo crear ventanas y vamos a crear más ventanas y actualmente vamos a poner cosas adentro en TK sobre the Python, porque es la manera de default de Python. A ellos les gusta TK. So, es nuestro primer ejemplo de crear una ventana en Python con el código aquí. Y, después de declarar nuestra clase y después de asignarle y después de crear un título con él y max size con él. A, ya, son preguntas. Continuamos a ver qué otras buenas cosas. Entonces, podemos quitar esta, porque es una ventana. Y regresamos a nuestro código y vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, no soy la mejor persona en el mundo a enseñar gráficos, porque a mí no me gustan gráficos. Soy una persona de línea de comando, pero para mostrar cómo sirve. Ok, tenemos otro ejemplo aquí. Y tampoco soy la mejor persona a enseñar un lenguaje de programación en objetos, porque a mí no me gustan objetos. Me gusta programar proceduralmente, pero cualquier. En este ejemplo tenemos nuestra declaración del interpretador Python 3 en codificación UTF-8 y vamos from tk-inter import ttk. So, ttk es algo adentro de la biblioteca tk-inter. Y vamos a importar todo tk-inter. So, pienso que si vamos a hacer esta, probablemente no es necesario esta, porque esta va a incluir esta, pero cualquier. Vamos a asignar a una variable que se llama root tk-inter.tk. So, esta es una función en tk-inter, parece. Y vamos a asignarle a root. Ok. Aquí, ttk-style, que es una función, parece. Configure. Y vamos a configurar un t-button. Y padding, que es espacio. Y relief, dice en qué estilo vamos a hacerle plano, flat. Y background, parece que vamos a ponerle en un color rojo y verde. Y después, vamos a asignar a una variable btn, tk-button, text, ejemplo. Y aquí, vamos a usar btn, tk, y vamos a hacerle y a ver qué pasa con esta, para ver qué nos da todas las diferentes cosas. So, vamos aquí, y vamos a ver el código, asegurar que es el mismo código. Ok, lo mismo, tenemos nuestro padding, nuestro relief, nuestro botón, text, ejemplo. So, vamos a hacer un botón que tiene adentro la palabra ejemplo, parece. Vamos a ver, ok. So, el mismo código, ¿verdad?, que vimos en el wiki. Vamos a ejecutarle. So, vroom. Y mira, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un, ah, es un botón, mira, es un botón. Un botón, que tiene este color, que parece que, ups. So, este color es, es, como, ¿cómo se llama? Es morón, marrón. Magenta. Magenta. Ok, magenta. So, sí, magenta. So, sí, magenta. Yo tengo problemas ver colores, entonces, yo no sé. Parece gris a mí, you know, no, no veo nada. So, tenemos un botón. So, debemos ver el código, a ver cómo tuvimos este botón. So, tenemos aquí, un ttk style configure tbutton. Él tiene nombre tk. No lo asignamos este nombre, entonces, parece que es en default a algún tipo, por la ventana. No asignamos un, ah, un máximo, entonces, parece que podemos redimensionarle en cualquier dimensión que queremos. Tenemos padding, este padding es el espacio de, el periférico del botón en los cuatro lados y la palabra. Seis píxeles. Seis píxeles. Seis píxeles de, ah, de la tapa, seis píxeles de abajo, seis píxeles de la izquierda y la derecha, es donde tenemos la palabra tbutton. Padding. Y el relief, él no tiene dimensión, él no está bonito con tres dimensiones, es plano. Bueno. So, esta, aquí, que vende tk enter, es como configuramos el botón, con su color. Y ponemos el texto, aquí, y después de todas las configuraciones del botón, vamos a hacerle, y aquí tenemos la ventana para verle. Y, es que tenemos, ah, preguntas aún. ¿Por qué? Porque él tiene dos propiedades del tk en la línea nueve. O sea, este. ¿Esta? No, abajo, en la línea nueve. Nueve. Tiene dos, o sea, punto style y punto punto. Bueno, configure es una función, pero su padre es style, y su padre es ttk, y su padre es tk enter. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So, es porque. Y aquí tenemos intk también otra función, button. Y asignamos el resultado de tkButton a btn y btn tiene una función pack. Y root tiene una función mainloop, pero ¿de dónde ven root? Aquí, donde asignamos tkEnterTk. ¿Es todos los funciones, palabra, punto, palabra, parte de una biblioteca, o es parte de la definición de la clase? Y la clase tiene muchas cosas adentro, es una caja negrita que vas a evaluar, que se presenta, y él va a decidir por cuál está presentado, qué vas a hacer, es una clase de tk. Es una gran caja negra que tiene muchas cosas, y para saber cuál es adentro debe estudiar en internet, Python, tk, inter, para ver todo, sus clases y sus definiciones, es porque él va a overload, y si veas alguna cosa va a darte esta, y si veas otra cosa va a darte otra. Es una caja negrita, es un desmadre grande. Es todo gráficos, pero sí. Ok, vamos a ver un poco más. No soy el experto de esta, pero estoy mostrándote cómo sirven algunas cosas en tk, para mostrarte que es como, es una manera que podemos crear nuestros gráficos para hacer tus aplicaciones gráficas. Y espero que después de ver suficientes ejemplos, y después de todas las otras cosas que vimos en los 26 otros capítulos anteriormente, va a ser posible para ustedes a investigar tk más y escribir todas tus aplicaciones gráficas que yo no voy a usar. A mí me gustan líneas de comando. Yo soy, soy viejito y a nosotros les gustan aplicaciones de líneas de comando. Yo no sé. So. Vamos a ver. Siguiente. ¿Qué tenemos aquí para torturarnos? Ok. So. Ok, bueno. So. Iniciamos aquí para declarar nuestro interpretador y nuestra encodificación. Y otra vez vamos a importar todo eso. Que es interesante. Es saber si es necesario actualmente escribir los dos. Entonces, regresamos a él y regresamos a él y regresamos a él y regresamos a él y aquí vamos a matar esto. Y a ver si esto es suficiente. Y a ver si esto es suficiente y si lo escribí esto solamente para tener énfasis que ttk vende tk inter. ¿Qué es lo que pienso? Entonces, pienso. Entonces, pienso que eso debe ser suficiente porque esto va a importar todo la shebang. Todo. Pero bueno, es que no está definido ttk vende tk inter. Pero esto es importar ttk de tk inter. No es una definición. Es una instrucción. Que dice de esta, obtiene esta. Pero después decimos esta, que deben obtener todo. Yo pienso. Es que vamos a ver. No es necesario. Ups. No es necesario crearme. Podemos preguntar a Python. Python. Ok. So, otra vez vamos a cat. Ok. Y puede ver que este código tiene el from import. No más. Y otra vez vamos a vroom. Ah. So, es necesario actualmente hacer esta línea. Por parece que. Clear cat BI. Parece que sin esta. No vamos con solo esta, obtener esta. So, parece que son cosas que podemos obtener que es necesario especificar. Es que, bueno, la de abajo, para aumentar la de arriba, le tendrías que poner import tk inter a ttk, ¿no? Para que funcionara sin la línea de arriba. No, yo no pienso. Vamos a regresar el código. Y, mira, tenemos otra import. So, grep math menos l asterisco punto pi. Ah, en fabs, vi, mira ese ejemplo. Import math. No decimos asterisco. Solamente el nombre de la biblioteca, del módulo. So, no. No es necesario. Yo no sé qué pasa si pongamos asterisco. Pienso que va a darnos un error decir que no existe esto. No sé. Pero no. So, esto es interesante. Es necesario hacer las dos líneas. So, solo él no va a obtener él. Qué interesante. Tal vez si ven, Sergio, que es más experto que yo, podemos preguntarle. Debe él. Debe él. Tienen presentación a las cinco. Tienen presentación a las cinco. So. Ejercicio cinco. En él, otra vez, en orden reversa, después de declarar nuestro interpretador y en codificación, vamos a importar TK y TK de TK. Y otra vez vamos a asignar a la variable root tkinter.tk y recuerda, es sensible a mayúsculas. So, vamos a asignar esta que es una función de tkinter a root. Vamos a asignar a style. tk y la función style y todas sus cosas. Y aquí tkmap c.boton. So, tenemos en cboton. Ok. Y vamos a declarar foreground. Y, ¿qué es esta? ¿Qué es esta estructura? Es una lista. ¿Recuerdas? Es una lista. Y en esta lista tenemos, ¿qué es esta? Es un tupple. Y otra tupple. So, tenemos en lista de dos tupples. Un tupple pressed y red. Y la otra tupple active y blue. Tenemos background. Y otra vez tenemos una lista de dos tupples. En el primer tupple pressed, tenemos no disabilitado. Bang disabled. Y black. Y active white. Entonces, pienso que vamos a ver un botón que cuando empujamos, que es azul y cuando lo empujamos va a ser rojo. Y otro botón que va a ser blanco y vamos a empujar. Negro. Parece. Yo no sé. Vamos a ver. Algo. Pero parece la manera de asignar qué color es para qué acciones. Usando el style map. Aquí tenemos botón colorado, colored button, igual, ttkbutton. So, ¿dónde está ttkbutton? So, ¿dónde está ttkbutton? So, parece que ttkbutton es la función que tiene texto adentro del botón de algún color. La palabra text. Y, ¿recuerdas anteriormente que le pusimos padding y todo esto? Esta vez, vamos a pasar el estilo de ese botón. Todo esto. Y probablemente otra cosa, si quieres. Pero vamos a pasar el estilo que tiene cualquier cosa que quieres poner en tu estilo. Y vamos a pack. Y es manera diferente a pack ahora. Y main loop para hacerle. So, esto es un poco diferente. Estamos pasando en estilo, no solamente parámetros. Y parece que vamos a hacer botones que cambian colores. Y el estilo que vamos a usar está creado por style map. Y inicio con su nombre que aquí estoy usando para hacerle. Contra el botón. So, vamos a ver. Poco a poco. So, esta fue cinco, ¿verdad? So, es el código y parece que es mismo. Ok. So, código mismo, nada se cambió. Y vamos a ejecutarle a ver qué nos da esta vez. Tour sair. Un punto. Y tengo un botón. Un punto. Un punto. Un punto. So, es nuestro botón. Voy a ponerlo aquí. ¿De esta manera podemos actualmente ver nuestro código? Es un botón que tiene la palabra prueba, pero yo no veo en rojo, yo no veo en azul, yo no veo negro, yo no veo blanco, yo veo gris. Ops, blanco, aquí dice active, blanco, blanco, qué color es prueba, active, oh mira, pressed, bang disabled black, mira el color de prueba. Es negro, perdí mi ventana, oh la ventana, es negro, mira, y cuando le empuje, le empujamos, es rojo, es rojo. Cuando está empujado, pressed, cuando él no está deshabilitado, es negro. Y cuando ponemos el ratón arriba de él, pero sin empujar, es azul. So aquí, foreground active, dice cuando ponemos el ratón. Y foreground pressed, cuando empujamos. Empujamos es rojo, solamente ponerle arriba es azul. Aquí, background disabled black y active white. So, esta no sirvió por alguna razón, parece que esta es por el fondo, debe ser negro, pero es gris. Entonces, no entiendo esta, entiendo todas las otras cosas, pero no entiendo por qué no está negro. So, esta posiblemente un poco de investigación, pero es el estilo que aplicamos al botón. O sea, interesante, nuestro botón está creciendo, pero no sé por qué no está negro por fondo. El, que es interesante, yo pienso que el color del escrito es negro, y pienso que se cambió a azul. So, esto no entiendo. No, ok. So, como dice, sería necesario, si vas a usarla en serio, investigarla mejor. Ahora estoy solamente mostrándote que él existe, va a mostrar un poco cómo sirve, y después, buena suerte. Si tienen interés, debes investigar, y cuando lo conoces bien, puede venir y enseñarnos. So, continuamos. Por ejemplo, seis. So, estamos aquí en ejemplo seis. Aquí vamos a declarar nuestra encodificación, nuestra interpretador. ¿Cuál es tu problema, pendejo al teclado? Y, otra vez, vamos a importar TK, from TK, enter, y todo TK, enter, y vamos a asignar a root, TK, y vamos a asignar a style, TK style, y aquí vamos a hacer un layout de TK menu button, o T menu button. Es un nombre, parece, y él está un... Parece que inicio aquí y termina aquí, ¿verdad? Y parece que él está una lista. Y en la lista de layout, que se llama TK menu button, tenemos un tuple aquí, que se llama menu button background, y dice ninguna. Tenemos otro tuple aquí, que... Que... Que se va hasta allá, ¿verdad? ¿Sí? So, esta... Pienso que es un tuple... Tiene un diccionario adentro. So, tiene el button focus, y en diccionario, que es una string, y en diccionario, que tiene un miembro que se llama children, hijos, que tiene valor de una lista, que inicia aquí, y termina aquí. Y en la lista, tiene un tuple, parece, que tiene menu button padding, y otro diccionario, que tiene un miembro que también se llama hijo, que es una lista. Que tiene... Que tiene adentro un tuple, que tiene menu button label, por un miembro en string, y un diccionario, con un miembro que se llama side, que tiene valor left, y expand, que tiene valor uno. Tengo no idea. Pero tiene todo esto. O sea, tenemos el layout que tiene un... Un button, un nombre button, es su nombre, y adentro tiene una lista que tiene tuple, otra lista que tiene una lista que tiene un tuple, que tiene una lista que tiene un tuple. Y los tuple, cada uno, cada uno tiene diccionarios, que tiene miembros. Y después vamos a hacerle y ver que tiene. Yo tengo no idea. Ok. Vamos a ver. So, vamos a... Ok. So, vamos a... So... Vamos a matarle. Este... Y... Y que bueno. Y... Que bueno. Y vamos a... Ver nuestro ejemplo seis. Para asegurar que es el mismo código. Si, parece. Tengo miedo a esto. Y vamos a ejecutarle para ver que va a darnos. En dolor de cabeza, pienso... ¡Broom! Me da uno de estos. ¿Ah? ¡Mira! Es un botón invisible. ¿Por qué? Porque no le dan fondo. Es transparente. Entonces, él tiene el fondo de la ventana abajo. ¡Mira! Pero, ¿dónde le dijo a poner...? Parece que tenemos un default por active. Parece, porque no lo declaramos nosotros. ¿Ves donde declaramos active? Como en el otro botón. Parece que tiene default. Si no lo declaramos, él va a poner otro gris que es menos intenso. ¿Dónde obtuvimos todas las palabras mucho texto? ¿Ves algo? ¡Oh! ¡Mira! Es el texto del botón aquí. Ok. Y... Tenemos... Padding... En el otro botón. ¡Mira! 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 Un tipo de código del... Código del anterior, puede darnos un botón más interesante. ¡Mira! Otra! Ejemplo... de crear un botón. De... Tiene fondo transparente. ¿Qué más tenemos? Ok. Ok, vamos a matar, yo no veo algo más a mostrar con él, no, ok, vamos a ver ejemplo 7, aquí parece que vamos a poner más, ok, so, aquí vamos a declarar el interpretador, vamos a declarar la codificación, vamos a obtener de tkinter, tk, y vamos a obtener de importar tkinter, y vamos a asignar otra vez a una variable root nuestra tk de tkinter, y vamos a asignar a nuestra variable style, tkstyle, ttkstyle, y ahora vamos a investigar style theme settings, entonces tenemos temas, themes, y vamos a usar un theme que se llama default, que parece un diccionario tal vez, ¿eh? So, ¿dónde inicia este diccionario? Parece que se termina aquí el diccionario, y tienen miembro que se llama tkombobox, so, tiene caja combo, y es, parece, es un diccionario, que termina, que aquí, el parece, termina aquí, y adentro de él, tenemos otro map, map, que parece que termina aquí, map tiene un miembro, map es un miembro de configure, parece, parece que configure tiene dos miembros, un miembro padding, con valor 5, y un miembro, map, con valor, de un diccionario, y parece que este diccionario tiene, tu background, que vimos anteriormente, que fue una lista, de tuples, por active, disable, por dos variaciones, de verde, verde 2, y verde 4, y un field background, que es una lista, de, un tuple, y foreground, que es una lista, de, dos tuples, y después, vamos a pack, el combo box, y vamos a verlo, so, tengo una idea, debemos, ejecutarle, ver que pasa, y tal vez, él va a ayudarnos, intentar, mejor, por, el código, oh no, so, esto fue, que, 6, 7, ¿verdad? vroom, so, mismo código, oh, olive draft, oh, disculpa, olvidé, este miembro, este, blablabla, ¿qué? este, ah, miembro, foreground, focus olive draft, que es otro tipo de verde, y disable, not disable, olive draft dose, todo son, miembros de map, que es el miembro de configure, que es el miembro de toolbar, ticket combo box, que es parte de settings, que se llama default, y porque es default, no es necesario aplicarlo, es la definición de, qué pasa, si no declaramos, cuando lo hacemos, ok, so, vamos a ver, qué está pasando aquí, mmm, so, vroom, ok, so, tengo un botón, y cuando me voy arriba del botón, me da nada, mira, mira, whoop, 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 mira esta, combo box, es un combo box, mira, tiene, esta, y esta, so, tiene, parece que tienen drop down, y cuando clica el drop down, mira, pero no declaramos valores, no veo palabras, no valores, solamente tiene la estructura, y si clica aquí, oh, mira, parece que podemos escribir algo, pero no, ah, entonces, parece que, es un lugar aquí, donde, podemos, escribir algo, y aquí, parece que tenemos, un lugar donde podemos elegir, algo, y parece que todo está en combo box, para obtener ingreso, que interesante, tiene padding, 5, tengo no idea de dónde va a aplicar el padding, porque no veo padding aquí, en algún lugar tenemos padding, tal vez si tuvimos valores adentro, no sé, y mira, el dos verdes, es el verde, de, bueno, tenemos, field background, active, dos, so, parece que tenemos, esta es la field, interesante, tenemos muchas diferentes cosas, en los ejemplos, tal vez, podemos, unirle, en alguna manera, escribir en pequeña aplicación, tal vez, o no, muchas cosas aquí, vamos a ver, ocho, ver si él, va a mostrarnos, cómo unirle, tenemos diálogos, oh, esto va a ser interesante, ok, continuamos, con la exploración de TK, para ver qué está, tenemos, ah, recuerdas, tu idea, de importar asterisco, well, con esta, queremos todo, que podemos obtener, de TK, inter, no solamente, TK, y, tenemos una clase, my dialogue, y tenemos, su definición, de init, self parent, entonces, él está, el padre, él va a ser, la raíz de todo, y, va a definir, top, self top, igual, top level, es, él, parent, label, top, text, valor, pack, entonces, ok, vas a hacerlo, self, e, es un variable, es un variable, igual, entry, top, que es entry, es una función, de donde ven la función, de, la, de la, como se llama, la clase, self, e, pack, pad, ex, igual, 5, ok, eso parece que él va a agregar espacio, padding, b, igual, botón, top, text, listo, command, self, ok, ok, y, él va, pad, y, esto fue, pad, ex, y, él va, pad, y, aquí, tenemos una definición de ok, self, print, el valor es self y get, so, él va a obtenerle, y, después, tenemos, soft, self, top, destroy, va a destruir algo, no sé, vamos a asignar a root, tk, vamos a poner, un botón, root, text, hola, pack, y, root, update, de cual, mi diálogo, root, y, root, wait, window, deta, debemos verla, y, tal vez, podemos realizar, que está pasando, so, vamos a, so, parece que el mismo código, top, self, top, top, level, parent, valor, es el texto, the label, self, e, entry, top, parece lo mismo, so, vamos a ver, cual es, y, después, vamos a investigar, a ver, si podemos entenderla, oh, mira, wow, 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 So, tenemos una ventana que no tiene restricciones para dimensionar, para dimensionarla grande, pequeña, cualquiera. Y en nuestra ventana tenemos un label, parece. ¿Dónde está? Aquí. Es el label. Eso está. ¡Oh! Tenemos otra cosa aquí. Me voy a matar. ¿Ok? ¡Oh! No quise matar. Otra vez. ¡Rum! ¡Mírala! ¡Abrí dos ventanas! Él y él. Y él y él. ¿Qué tenemos? ¿Y por qué? Ok. So, parece que él está aquí, todo parte de mi diólogo. Ok. Y parece que él es un padre de algún tipo. Y él tiene un label que podemos ver aquí. Esto no estoy cierto. Pero, parece que tenemos un botón que tiene listo. Y parece que él tiene colores de default. ¡Oh! ¡Ups! ¡Qué interesante! ¡Se fue! ¡Otra vez! Ok. Ok. Otra vez. Ok. So, tenemos este botón listo que está aquí. Y. El padding. Pad. Y. 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 la definición de OK, y él dice, el valor es self y get, el valor es self y get, so, parece que esta parte de esta aquí, y parece que podemos poner cosas allá, y que pasa si decimos listo, so, parece que esta no es la manera, no, so, otra vez, so, bla, 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 so, bla, bla, que pasa si empujamos a hola, donde esta este botón, donde es nuestro código, so, tenemos aquí el botón root text, hola, pack, root, update, hola, no veo nada aquí, y no veo algo allá, y cuando pongo esto, oh, mira, print, el valor es self y get, bla, 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 mira, que tenemos allá otra vez, que interesante, ok, so, tenemos, esta cosa, aquí, parece que todo este código es para crear esta, que tiene un lugar donde, puedes escribir algo, y él tiene un botón que dice que está listo, que tiene padding, arriba y abajo, arriba, abajo, y a los dos lados, padding, y, x, y, y, y parece que, cae, 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 ca Ah, standard out, porque no dice otro lugar. El valor es después de ejecutar self y get, e entry top, e pack, e es el. Y el va a get, obtener, que escribimos de el, y el va a actualizar, update, a root, que es el, y después de hacer esta, el va a self top, el, destroy. Puff, pero parece que el es, si el va a destruirse. Entonces, vamos a ver otra vez, click aquí, vas a imprimir, ok, estamos allá, click aquí, vas a imprimir esta allá, al fondo, y va a destruir todo. Interesante, interesante. So, estamos usando los componentes que vimos anteriormente, estamos agregándolos, agregándolos juntos, para ver que está pasando. Entonces, parece interesante si queremos escribir cosas. Este fue ocho, yo quiero ver, cuantos más son. Y nueve, diez. Cuando regresamos en la semana pasada, en la semana próxima, tiene mi máquina de tiempo reversada. Sí, vamos a jugar con dos más, que son mucho más complicados, y pienso que uno, la última, la última, pienso, es un juego. No, es un calculador. Actualmente, en la semana próxima, vamos a usar todas las diferentes partes que vimos, y vamos a crear un calculador de medidas o algo. Pero, pienso que él va a convertir, metros a pie, o pies a metros. So, es que vamos a hacer cuando regresamos. Entonces, click acá, y sus componentes que estamos viendo en breve, en mucho breve. Y vamos a agregarle más a la semana próxima, para dar una idea cómo usarle, y los que tienen interés, espero que veamos suficiente cómo usarle, que la documentación pueda ayudarle a crear aplicaciones más complicadas. Entonces, hasta la semana próxima, gracias.